¿Qué opinás del Metrobús y las nuevas paradas que van a colocar acá en la calle? A nosotros como comerciantes se nos complica, la gente no sabemos dónde va a estacionar, si no tenemos el puente o un lugar para estacionar, la gente no puede comprar, no se puede parar, y si a mí se me juntan dos clientes y no los puedo atender, que vengan en vehículo, que le tengan que tasear uno que otro auto, no los puedo atender, no se pueden parar, no hay lugar para parar, no los vamos.